¿Qué es la caída de la caída? Y bueno, y ahora viene Navidad, la Navidad del año pasado había sido muy, muy mala, por decir de alguna manera, en lo que es comercio, porque la gente estaba realmente sin ganas de nada. Y bueno, este año tenemos más expectativas, desde el centro comercial se hacen muchas acciones, este año también va a haber acciones por los festejos de Navidad, en la parte de comercio, así que esperamos que se vaya reactivando. La verdad que no hicimos muchos números para el año que viene todavía, porque este año fue a ver cómo pasamos el año, ¿no? Pero no estuvimos hablando en directiva de qué expectativa tenemos para el año que viene. Pero igual en el centro comercial seguimos con las mismas intenciones de las acciones de fomentar el comercio, de la industria, bueno, la Cámara, la Comisión de Mujeres con sus actividades también. Nosotros seguimos en la misma tónica de darle empuje, darle empuje al compre local, a lo que ofrecemos acá en Sunchales, los comercios. Ya hace un par de años que venimos mostrando mucho más las acciones del centro comercial, como dijiste vos, con la Comisión de Mujeres. La Comisión de Comercio prácticamente todos los meses tiene una acción nueva. Trabajamos bastante en conjunto con el gobierno local. Siempre trabajamos con los gobiernos locales, porque nosotros estamos siempre. Pero estamos trabajando este gobierno nuevo, estamos haciendo buenos planes y buenas acciones. Así que, por eso te decía antes que pensamos seguir para el año que viene y bueno, a ver cómo repuntamos un poco entre todos. Ahora para Navidad también se está preparando sorteos, promociones, muchos premios. Nosotros en el centro comercial venimos creciendo con socios, con asociados. No te digo que un crecimiento exponencial ni nada por el estilo, pero venimos creciendo con los comercios. Y yo creo que va un poco atado a todo esto que venimos hablando, de las acciones que se están haciendo en todas las comisiones. Y bueno, pero no veo locales vacíos.